Pues hay un enfrentamiento por parte de personal de la fiscalía con supuestas personas armadas, el saldo dos muertos, aquí en la colonia Lagunilla, en la avenida principal que es Mariano Matamoros, se encuentra resguardado, ya se dio parte, hay un despliegue de agentes policíacos, más de 150 distribuidos en distintos puntos, puntos de revisión, luego de estos hechos que ocurrieron aquí en la Lagunilla. Y hay miedo por parte de los vecinos, de los habitantes, luego de escuchar por las ráfagas de balas en la Lagunilla, en el municipio de Cuernavaca, los muertos durante un enfrentamiento a tiros en esta colonia, en la calle principal Mariano Matamoros, Lagunilla.